Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Bienvenidos a tu canal Samy Tarot. Oremos por todas aquellas personas que necesitan salud en este instante. Y agradezcamos también todo lo que hemos recibido hasta ahora y viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del vídeo. Yo te responderé con un like y con un corazoncito en este momento. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti, mi querida y mi querida Géminis. De parte del arcángel Metatrón. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Bueno, todo comienza y todo termina y viene algo espectacular para mí, para ti. Escríbelo eso en los comentarios de este vídeo. ¿Viene lo mejor para mi vida? ¿Viene la paz, la tranquilidad, el amor? O escribe hecho está en los comentarios de este vídeo. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. Vamos a comenzar con la lectura general. Invitándote también a suscribirte en el canal, dándole like a este vídeo. Y de esa manera me apoyas y activando tu campanita para recibir tus notificaciones. ¿Listo? También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En ese instante te dice que hay cierta cuestión de una firma de unos papeles o de un contrato. Cuestiones legales que tú tengas que firmar. Bueno, tal vez las cosas no vayan a ser como tan claras. Van a haber como ciertos problemas y dificultades con respecto a esta situación. Infórmate muy bien qué es lo que tienes que firmar. No te me vayas a dejar confundir. No te me vayas a dejar embaucar por afanes. Listo, por cuestiones de que, de que, ah, quesito, rápido. Eso te tiene a ti muy nervioso, muy nerviosa. La verdad es que tienes que, si es que estás como tan inseguro, tan insegura de firmar esta cuestión con esta persona y adentrarte en esta negociación, por favor, busca ayuda legal. Busca asesoría legal. Pero no lo hagas todo a la carrera. También me dicen las cartas que esto resulta bien para ti. Resulta de la mejor manera, mejor de lo que tú piensas. Bueno, pero vas a tener que mirar las cosas de una manera más profesional, orientándote, guiándote. Tal vez no se va a dar a la velocidad que tú quieres, pero a que se da, se da definitivamente. Los resultados van a ser muy, muy positivos definitivamente. Y te digo que nada está perdido, que las cosas tienden a mejorar definitivamente para ti. Te dijiste, angelito, precisamente escribir es tu fuerza. Te habla precisamente de aquellos documentos que tú tengas que firmar, que te asesores muy, muy bien. Y que todo lo hagas con, muy meticulosamente, definitivamente. Mucho cuidado de ahí amigos o amigas, entre comillas, que te podrían estar traicionando a ti en este asunto. Personas que quieran sacar partido o no sé, sacar partido de esta situación. Y que parecen amigos o amigas. Más bien asesórate de una persona neutral que te pueda dar una buena orientación. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles en este momento. Tu creatividad es un don que no tiene límites. Solo los que tú les impones. Wow. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo. Pues son muy valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Te están avisando, te están diciendo que confíes en tus conocimientos, en tu capacidad, en tu experiencia. Y que también recibas orientación de otras personas. Y que también hay personas que necesitan de ti, definitivamente. No solamente tú. Hay personas que en este momento lo necesitan. Y ya sabes que esta vida es un banco de favores, ¿no? Que nosotros hacemos favores por otras personas. Y que eso es como un saldo a favor de uno. Y luego otras personas hacen favores por uno también. Bueno. Bueno, hasta ahí va la lectura general. Así que mayor confianza en ti. Y a recibir orientación también. En el momento que sea necesario. Ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. No importa si estás en contacto cero. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo para ti. Y que, bueno, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que depende totalmente de ti. Es una persona muy, muy enamorada de ti. Es una persona que como que no da paso sin que tú le digas por ahí si es, por ahí no es. Bueno. Es una persona que cree que tú, espera que tú como que avances más. Más a ratos te ve como muy quedado, muy quedada en esta relación. Y quisiera que dieras un paso más allá de esta relación. Precisamente te ve así de esa manera. Como que muy lento, muy, como te digo, como que muy pensando las cosas. Muy pausado, muy pausado. Y que no avanzas definitivamente en la relación. Quisiera que te definieras definitivamente. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Ustedes tienen que hablar las cosas muy claras. Porque viene algo muy, muy positivo para ustedes dos. Definitivamente. Van a tener que aclararse todas esas inseguridades que ustedes tienen. Para poder avanzar, para poder crecer. Listo. Mucho cuidado con una persona mayor. Yo podría decir que es un hombre, el signo Géminis, Libra o Acuario. Que puede estar utilizando artes oscuras para separarlos a ustedes dos. Y que por eso es que como que no se sienten tan a gusto el uno con el otro. Y como que no avanzan. Como que están muy, muy estancados ahí en esta relación. Bueno, precisamente este angelito te dice que te liberes de aquellas personas, situaciones, cosas, costumbres, actitudes. Lugares también que son tóxicas para esta relación. Y bueno, no importa si es familia. Pero si tú te das cuenta, bueno, ahí está cantando el gallo y que te está anunciando un nuevo comienzo. Pero si tú notas que hay personas que realmente son más bien obstáculo. Que no te ayudan a crecer, sino a estancarte. Aléjate de esas personas con mucho amor, con mucho respeto. Pero hazlo definitivamente. Ustedes tienen muchas cosas que sanar juntas, sí. Pero no son cosas serias todavía. No son cosas graves. Aquí yo no veo infidelidad. Aquí yo veo intervención de otras personas que están queriendo dañar esta relación. Que están queriendo interferir. Pero ustedes también están ayudando con su baja energía, con su baja vibración. Las cosas se meten en nuestra vida, las cosas negativas. Pero si nosotros lo permitimos de alguna manera. En algún momento nosotros damos permiso para que estas cosas lleguen a nuestra vida. Vamos a ver qué te dice el arcángel Ariel en este preciso momento. No seas tan precavido con tus finanzas personales. Solo se requieren buenas decisiones. Mira. ¿Listo? Lo que hay que hacer es tomar buenas decisiones con respecto a esta relación. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en ese aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Bueno, es momento de hablar entre ustedes dos. De llegar a acuerdos. De ver qué es lo que realmente están haciendo con esta relación. Y alejarse de personas tóxicas, de situaciones. Te repito nuevamente que no benefician para nada en esta relación. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video. Escribe, llega la paz, llega la luz y el amor a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra pareja. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío paz, luz, amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. No se me desanimen. Bueno.